¡Buenos días Nakamas! Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capítulo número 1002. ¡Vamos Nakamas, vamos! Cada vez más cerca del número 2000, ¡si se puede! ¿Cómo estáis mis queridos Nakamasolis? La verdad que había muchas ganas de ver por fin el capítulo 1002, no simplemente por lo que nos podría deparar, sino porque el cuerpo ya nos pedía One Piece. Dos semanas que se han pasado eternamente lentas hasta que ha llegado el momento y Oda, por lo menos para mi gusto, no ha decepcionado. Un capítulo bastante similar al 1001, es decir, donde no ha habido una densidad histórica argumental súper grande, sino que se ha basado totalmente en la acción, algo pues a lo que, como dije en la review del capítulo anterior, Oda no nos tiene acostumbrados, suele normalmente incluso en plena pelea, véase por ejemplo Luffy contra Doflamingo, ir haciendo como durante todos los capítulos, pues diferentes partes de la zona, o sea, de la isla en cuestión. En este caso, Oda lleva dos capítulos seguidos sin hacer eso, y enfocándose totalmente en la azotea, en el piso de arriba y en las hostias. Y he de decir que aunque yo en lo personal prefiera los capítulos en los que hay mucha densidad argumental, pues como por ejemplo el flashback de Roger, Oden y Shirohige y demás, no está de más que Oda nos meta capítulos así de pura acción, donde en lo personal, repito, me ha gustado muchísimo porque ha habido acción muy buena y muy bien desarrollada. Pero Nakamas, qué mejor que empezar a hablar del capítulo para entender todo. Así que empecemos. Bueno, espera, 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 primero por favor Nakamas, si no estás suscrito todavía me gustaría muchísimo que lo hicieras, que te seme, que te seme suscribas, ¿vale? Yo te doy cinco segundos y después de eso ya empezamos con la review. Vale, ya está, ya te has suscrito, perfecto, muchísimas gracias Nakamas, empezamos. El nombre del capítulo es claro y directo, los Junko contra la nueva generación. Ya está, sencillo, ¿vale? Da a entender lo que va a pasar y efectivamente nos viene un capítulo lleno de hostias. ¿Sabéis que no suelo comentar la portada pues porque no suele tener cosas interesantes? En este caso creo que tampoco lo tiene, pero he visto que mucha gente lo ha comentado y bueno, pues si queréis saber mi opinión, allá vamos. Aparece Rob Lucci con un montón de palomas, ¿vale? Hay algunas pues que están como bastante personificadas, digamos, ¿no? Que se le ve pues como que sí con cicatrices, con gorros, con bigotes, no sé qué. Mucha gente ha dicho que si puede ser que estén basándose en el Gorosei porque tienen cicatrices, no sé qué, igual. Yo en lo personal creo que no, simplemente Oda ha querido dar un poco de personalidad a esas palomas que está alimentando Rob Lucci y ya está, pero no hay pistas ni el Gorosei ni nada. Este capítulo lo estrena el querido Yonko Ukaido con un ataque de estos vientos cortantes con los que de hecho cortó un brazo a Kiku, ¿vale? Pues bueno, van todos a por los supernovas y absolutamente todos consiguen esquivarlo sin ningún problema. Primero vemos a Trafalgarlo haciendo un Chambers y esquivándolo. Después vemos a Eustace Kid, que es un poco el que más parece que recibe, pero que en realidad no, ¿vale? Y es que el pedazo bicharraco este enorme que tenía ahí montado de chatarra, pues le corta los brazos a ese bicho y Kid dice que tranquilo, que no pasa nada, que era un montón de chatarra. Después hay otro viento cortante que viene hacia el Yonko Uzoro. Y con una mirada, pues no sé, no sé, Oda le tiene mucha pelota a Zoro también. El mismo Oda debe ser un fanboy de Zoro porque las cosas que hace con Zoro, las hace como si fueran el triple de épicas que con cualquier otro, ¿vale? Pues viene un viento cortante a Zoro y con una katana, ¡pum! Lo corta, manda a la mierda y mira a, pues seguramente a Kaido. Con una cara de asesino que no puede con ella. De Killer, no sabemos nada, parece ser que este ataque no va hacia Killer, ¿vale? Y de repente Luffy en su forma de cuarta marcha esquiva a gran velocidad todos los cortes que le vienen y le da con un Kong Rifle a Kaido de lleno en toda la cara. La verdad que Kaido en este momento de la batalla está siendo un saco de boxeo absoluto. O sea, se está dejando llevar todos los golpes. Esto yo entiendo que Oda lo hace para que veamos que a pesar de que Luffy en cuarta marcha con Haki avanzado, Zoro con Enma, Keith con su Akuma no Mi también, Trafalgar, no sé qué, que a pesar de todas las hostias que reventarían de un golpe a un Sechibukai, pues que para Kaido está haciéndole daño, pero ya. Ahora, después del Kong Rifle, así que es como giratorio, que le golpea de manos de Luffy a Kaido, antes de que a Kaido le dé tiempo a recuperarse, viene Eustace Kid y le hace algo así como un suplex, el ataque de Franky que le agarra y le tira para atrás, pues más o menos, pero con otro nombre llamado Slam Gibson. También recibe ese golpe y de repente aparece nuestro querido Torao Gun Trafalgar, que hace algo, atención, diferente a un room, ¿vale? O sea, deja el room de lado, Trafalgar se ha puesto serio y original, agarra pues ese ataque como con una especie de rayo tangible, algo así por definirlo de alguna forma, ¿vale? El famoso Gamma Knife y consigue darle de lleno en todo el corazón a Kaido, consigue por lo visto, aunque no sea por mucho, atravesar esa gran coraza que tiene, de hecho lo dice, no he estudiado de cuerpos de dragón, pero seguramente intuyo que por aquí está el corazón y se lo clava y a Kaido se ve que le hace daño, obviamente no le revienta como le reventó en su momento a Doflamingo, pero algo es algo. Kaido se recupera, tiene pinta de estar un poquito enfadado y dice a todos que maldita panda de pesados que la verdad que son más fuertes de lo que él creía que iban a ser, mientras tanto Big Mom pues sigue por ahí mirando por lo visto. Pero bueno, algo que en realidad ya pasó en el anterior capítulo, en este Oda nos lo reitera, y es que Kaido ya está asumiendo que tiene delante a unos Supernovas que van a ser unos dignos rivales, algo que por lo visto a Kaido le llevaba mucho tiempo sin pasar. El siguiente golpe va a venir a manos de Killer, que bueno, pues que intenta con sus Punishers estos, Punisher, Punisher como queráis llamarlo, ¿vale? Las garras estas de Killer. Intenta, pum, golpear a Kaido y por lo visto no le consigue atravesar la dura coraza del Yonkou y entonces Killer dice que ya está harto, que esa coraza suya le ha dado muchos dolores de cabeza y hace un ataque, pues que bueno, pues que parece que podría haberlo hecho siempre, pero ha decidido hacerlo ahora junto a todos para hacerlo más épico, ¿vale? Y se llama, espera, que el nombre no me acuerdo, ¿vale? Guadaña Sónica, en castellano, que viene a ser básicamente como una especie de ilusión, ¿vale? En la imagen se ve literalmente como si estuviera atravesando de espalda hacia adelante a Kaido de lleno, cosa que obviamente no está pasando, es más una ilusión, pero es como un poco lo que yo he entendido por lo menos, es que lo hace a modo de para que entendamos que ese sonido que está atravesando a Kaido es prácticamente igual que si le estuvieran atravesando esas guadañas. Es decir, un ataque bastante cañero. A Kaido pues le hace pupita, pero de repente vemos que le viene como una gran sombra, ¿vale? A raíz de una gran iluminación, pues que le viene a Killer de lleno. ¿Y qué pasa? Que de repente un pedazo de rayo enorme le atraviesa, o sea, vamos, le deja reventadísimo a Killer, de hecho, Keith dice... Y vemos que es Big Mom, que por fin decide tomar parte en el asunto, con un ataque llamado Indra, algo pues que, bueno, pues que puede ser simplemente que Oda haya decidido llamar así al ataque de Big Mom, o algo que puede traer consigo una pista bastante interesante para de aquí a algo cerca. Big Mom dice que mientras estén bajo este mismo cielo, no tienen escapatoria ante sus ataques de Zeus, y mientras tanto Kaido va, por lo visto, a morder o a devorar o lo que sea a Killer, diciendo mientras tanto que, otra vez más, eran más fuertes de lo que esperaban. Y justo antes de que consiga devorar a Killer, Luffy le da un gran rino Schneider de lleno a Kaido, pues que consigue evitar que Killer se vaya al otro barrio. Como veis, Nakamas, todo lo que os estoy contando es mera acción, o sea, no hay densidad argumental, no están pasando cosas que avancen a la historia, es todo acción, algo pues que, si os destaco, es porque me está sorprendiendo, porque normalmente, como ya os he dicho, Oda intenta meter cositas de la historia, pero aquí es todo acción y es algo que me gusta. Estamos viendo a los Supernovas en acción y a los Junko también. Kaido, tras recibir el rino Schneider, está a punto de hacer su tan característico ataque de aliento de fuego, es decir, ese lanzallamas, digamos, que se marca que destruyó el castillo de Oda. Luffy lo va a recibir de lleno y, de hecho, tiene pinta de que no va a ser capaz de esquivarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que de repente Zoro, en uno de sus grandes afanes por sentirse alguien volador, le pide a Trafalgarlo que, por favor, le mande arriba. Y Trafalgarlo, bueno, pues, con un toque un poco de gracia, digamos, por parte del capítulo, Lo le dice que no le dé órdenes, que no es su sirviente y no sé qué, no sé cuántos, pero mientras dice eso, le está elevando con un tact. Tercera vez, por lo menos que yo recuerde, que Zoro está aspirando a ser un hombre de altos vuelos, ¿vale? La primera fue con Orlumbus cuando le mandó volar para cortar a Pika por la mitad. La segunda fue hace relativamente poco, cuando Marco el Fénix le mandó a volar para llegar a la azotea. Y ahora tenemos la tercera, donde Trafalgarlo le manda a volar para hacer lo siguiente, que viene a ser que Kaido lanza su aliento ígneo, su lanzallamas, llamémoslo así, es más cómodo, y utiliza el mismo ataque y misma técnica que utilizó frente a Prometheus, el homie de Big Mom. Cortar el fuego, algo llamado Homurasaki, pues como con Murasaki, pero en vez de con K, con H, Homurasaki. Y hace exactamente lo mismo que hizo Kinemon, nada más llegar a la azotea también, cuando parecía que los vainas rojas iban a poder plantarle cara a Kaido y a Big Mom, ¿vale? Cuando lo parecía. Y corta por la mitad el fuego, haciendo así que ese ataque no llegue a Luffy. Y Luffy, pues bueno, bastante feliz, en cuarta marcha dice Zoro. Y ahora en Akamas viene la parte, la parte, la parte bonita, la parte, la parte fanboy de Zoro a muerte. De más no poder, de hecho, vamos a poner música de Zoro, por favor. Vale, perfecto. Coge una única katana, hace un Itoriu, concretamente a Enma, que ya de antes ha entendido que tiene que liberar más el poder de Enma, y entonces en este caso así es, ¿vale? Está preparando un ataque, ¿vale? Para lanzárselo a Kaido en modo Itoriu, una katana. Y Big Mom se da cuenta de que algo no va bien. Le dice a Kaido, totalmente seria y alarmada, que esquive ese ataque porque esa katana no es una katana cualquiera. Aquí me parece que desprestigian un poquito a Zoro, ¿vale? Porque quiero decir, estás diciendo que toda la peligrosidad viene a raíz de la katana y no del tío que la están puñando. Hombre, yo diría que es una mezcla. Es más, Kaido cuando mira a Zoro también dice como, ¿qué? Como que se queda un poco sorprendido y extrañado, ¿vale? Y aquí viene el ataque de Zoro que se llama Llamarada del Dragón Volador, ¿vale? Un ataque totalmente de Fairy Tail. Y consigue hacer un terrible ataque que es capaz de cortar un cuerno de Onigashima y por la imagen diría yo también que hace un poco como temblar la zona, ¿vale? Como que ha sido un ataque serio, un ataque que le llega a alcanzar a Kaido y le hubiera hecho mucho más daño que cualquiera de los ataques anteriores que ha recibido. Por suerte para Kaido, lo esquiva y se queda alucinando diciendo que no entiende por qué siente en esa katana la presencia de Kozuki Oden. Y es que efectivamente es porque era una de las katanas de este hombre. Big Mom sonriendo dice que lo subestimaron demasiado y lanza un Indra a Zoro que también lo atraviesa al igual que le pasó anteriormente a Killer y en dudo que le deje derrotado, ¿vale? O sea, por un ataque Zoro o cualquiera de los de arriba no debería ser derrotado y menos un tío con tanta resistencia que sabemos que tiene como es Zoro. Luffy se preocupa porque ese ataque que ha recibido Zoro ha debido ser bastante cañero y aquí Big Mom dice que ella les advirtió que en cielo abierto no tiene nada que hacer y hace un ataque bastante caótico que se llama concretamente Templo de Maeshwara. Shiva, ¿vale? Perfecto. ¿Eso? ¿Os ha quedado claro? Y viene a hacer básicamente aquello que hizo Enel en su momento que era como una lluvia de rayos y relámpagos y todo brutal que golpea absolutamente a todos. Empieza con Luffy. Llega incluso a usted a Skid, a Trafalgar Law, a Zoro que ya lo ha recibido antes y a Killer también. Básicamente no se libra ni Dios de recibir ese ataque. ¿Qué es lo que pasa? Que recordemos que nuestro querido protagonista es de goma y al igual que pasó en su momento con Gekomoria y con Enel en este caso ha sido igual. A Luffy no le afecta. Entonces es el único que queda en pie frente a los dos Yonko y Big Mom se queda extrañada diciendo que ¿por qué? ¿Por qué ha conseguido aguantar ese ataque tan tranquilamente? Luffy muy enfadado dice que ¿cómo se atreve a hacerle eso a Zoro y a los demás? Eso de a los demás me gusta porque entiendo que Luffy no solamente se ha preocupado por Zoro sino que también por Killer Kid y lo ha hecho. Kaido prepara otro lanzallamas suyo y lo lanza directamente a Luffy ¿vale? Y aquí Luffy llega a una parte que es un poco polémica pero que voy a sacaros de dudas a todos y voy a quitaros a todos la polémica porque tiene bastante sentido lo que vamos a ver ahora viniendo de One Piece ¿vale? Y es que le lanza ese ataque y Luffy literalmente como en el Opening 22. Yo cada vez me preocupa más por los Opening de One Piece porque nos spoilean cosas que nosotros todavía no sabemos. Véase Kyoshiro que era de Njiro. En el Opening nos lo spoilearon. Y ahora esto también. Kaido le lanza un lanzallamas y Luffy literalmente lo recibe atraviesa el fuego y sale de ahí y Kaido le dice que ¿cómo es posible? ¿Es que acaso también es inmune al fuego? Y aquí viene la parte polémica entre comillas y es que Luffy dice, bueno, en la traducción literal dice porque tengo agallas. Hay algunas que dicen por la voluntad, no sé qué, no sé cuál. Depende de la traducción. Pero ha habido una aclaración por parte de Sangoro uno de los, bueno, yo diría el mejor traductor que hay actualmente en la comunidad hispano hablante de One Piece que ha explicado que para empezar ese tipo de palabras no se pueden traducir literalmente en el idioma de japonés a castellano porque hay muchas frases, hay muchas palabras, kanjis en general que no tienen una traducción literal sino que hay que entender un poco el contexto, la situación. Y Sangoro ha explicado que lo más lógico y lo que más se podría traducir a esto es que tiene voluntad, pero no que tenga una voluntad de... Sí, porque como tengo voluntad ya está, sino una voluntad hilada al sentimiento que conlleva la voluntad dentro de One Piece. Es decir, lo de las voluntades heredadas, la voluntad de la D... Estas cositas, pues que se refiere un poco a eso que tiene una voluntad que va más allá y que como él quiere llevar adelante todo esto y quiere derrotarles bajo cualquier concepto gracias a su voluntad por la cual está siendo impulsada básicamente, ha conseguido resistir ese golpe. ¿Se puede interpretar un poco como el poder de la amistad? ¿El poder del protagonista? No sé qué, pues en realidad sí, sí que se puede interpretar así pero tampoco pasa nada, estamos en un manga, ¿vale? O sea, quiero decir, no estamos aquí ante un policía normal que no ha muerto porque ha dicho estoy por el poder del protagonista. Es un manga, no nos rayemos, Nakamas. Es bonito que haya hecho esto. Esto demuestra que la voluntad en One Piece mueve montañas. Y para terminar el capítulo, pues bueno, pues Luffy sale de ese fuego dice esto de, pues porque tiene voluntad ha conseguido resistir sin ningún problema el ataque y le hace el que yo diría que es el ataque más fuerte que hemos visto hasta la fecha de la cuarta marcha. Igual no es así, pero yo lo he entendido como tal y es que hace un King Kong, no, un Kong Gang, perdón un Kong Gatoringo, es decir, hincha el brazo de cuarta marcha bastante, ¿vale? O sea, no como en el King Kong Gang pero sí el Kong Gang que es bastante cargado y le hace un Gatoringo de eso. Es decir, Luffy ya le ha golpeado antes con Kong Gangs y con cosas así, pero esto es un Gatoring es decir, muchísimos golpes. Entonces yo entiendo que es, por lo menos hasta la fecha uno de los ataques más fuertes que tiene Luffy junto al que vimos en el capítulo 1000, el Red Rock. Y el capítulo termina con Kaido recibiendo una vez más como un saco de boxeo, este ataque tan poderoso de Luffy obviamente no le va a tumbar seguramente sí que le haga bastante daño de hecho yo creo que puede ser el ataque que más daño le haya hecho de todos los que ha recibido hasta el momento porque es un ataque reiterado muchas veces y en cuarta marcha con el haki avanzado, entonces Pupa le va a hacer. Y no me sorprendería que por ejemplo pudiéramos ver que ahora a raíz de esto a Kaido por ejemplo le pueda faltar un diente o algo por el estilo algo que ya hemos visto que pasa con personajes pues que igual reciben el propio Luffy, recibió un golpe y perdió un diente, aunque luego lo recuperase bebiendo leche. Pero me gustaría ver algo así, algo como que Kaido pierde un diente dando a entender que Luffy ya está dando golpes de verdad. Y el capítulo Nakamas termina así, de esa manera como os he dicho al principio del vídeo es totalmente acción, nada de relleno para la historia pero creo que puedo volver a apostar por algo que puede pasar tarde o temprano que es que nos llevarán a los niveles de abajo yo aposté porque el último capítulo en 1001 iba a ser el final en la azotea hasta unos cuantos capítulos y que íbamos a bajar abajo no fue así, en este hemos seguido arriba ha habido otra vez intercambio de golpes puede ser que en este siguiente todavía siga habiendo hostias y ya está pero creo que eso para Oda ya va siendo demasiada acción para lo que suele estar acostumbrado habrá más hostias, segurísimo pero no creo que estemos 5 o 6 capítulos más seguidos de pura acción así que en lo personal creo que puede ser que en este siguiente capítulo sí que sigamos arriba porque se nos ha quedado como muy abierto el combate pero tarde o temprano dentro de no muchos capítulos yo sí que creo Nakamas que procederemos a ver los pisos de abajo a cerrar el tercer acto el entreacto con los resultados que os he comentado más de una vez que conoceremos que si de Sabo, Bibi, los Ichibukai y qué está pasando pues porque hay muchas cosas que están pasando fuera de Wano ahora mismo nos pondrá un poco al día Oda y empezaremos el cuarto acto donde apuesta personal como ya os he dicho más de una vez empezaremos un flashback de Kaido o de los Rocks una de dos y nada más Nakamasuolis hasta aquí llegaría esta review del capítulo número 1002 mañana lunes estaré en el YouTube morado haciendo la re-review es decir con vuestros comentarios en directo hablando opinando sobre el capítulo las cosas que podrán venir más adelante así que os recomiendo que además de que os suscribáis al YouTube rojo a este que tenéis aquí le deis ahí abajo a suscribiros además de eso vayáis a Twitch he dicho Twitch ups vayáis al YouTube morado y me sigáis también para estar atentitos al directo de mañana y los que vendrán más adelante por lo demás nos gustaría mucho también que me regalares un likecito si os ha gustado el vídeo si os ha gustado el capítulo y nada más aquí me despido un saludo de Nakamas y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!